En el reporte diario del CEDES, el jefe del área de epidemiología, Arturo Quiñones, confirmó que se sumaron dos casos positivos de coronavirus en Cochabamba, teniendo un total de 20 confirmados en el departamento. Los datos actualizados a la fecha son 145 casos descartados, de estos 20 positivos se han incrementado con los resultados de ayer, uno de ellos tiene relación con pacientes de Santibáñez. El rango de edades de los casos positivos es de 20 a 45 años de edad. Se señaló también que se hizo pruebas al personal médico. Han sido examinados, son seis, de estos son cuatro médicos, los cuales han dado resultados negativos. No tenemos ninguna referencia de que algún médico haya estado en contacto y tengamos la muestra para hacer el laboratorio de Quillacoria. Sin precisar Quiñones, indicó que hasta el momento son seis municipios que cuentan con la presencia del COVID-19. Y como recomendación, para el cobro de la renta dignidad se pidió tener los cuidados de bioseguridad con las personas de la tercera edad.